hola a todos espero que se encuentren bien vamos a retomar el tema de la leva y en esta oportunidad vamos a replicar el gif que aparece acá que básicamente se trata del disco leva que tiene impreso en su superficie no es cierto esta ranura o canal y obviamente hay un palpador o un seguidor que va montado en esa ranura y va siguiendo el movimiento y lo primero vamos a hacer el disco vamos a crear un nuevo componente esto lo vamos a llamar disco vamos a hacer un croquis acá vamos a hacer una circunferencia con la letra c vamos a suponer que tiene unos 80 milímetros y tenemos los 80 milímetros después vamos a extruir con la letra e entonces ahí tenemos una extrusión de unos 10 milímetros voy a activar color cíclico ahora este disco que aparece acá en el gif está montado sobre obviamente un eje que está girando entonces vamos a hacer acá abajo o por esta cara el eje lo vamos a tratar como si fuese una pieza sovia entonces un 20 vamos a extruir entonces tenemos esa condición ahora este sería el frente cierto y a veces superior nos tenemos que cambiar esto y lo definimos con el frontal ahí se puede bueno tenemos esta pieza voy a el origen está acá o sea esta pieza se puede mover ahí se puede ver que está el origen lo vamos a empatar el este este cilindro con el origen entonces letra j como colocar aquí con acá y esto tiene que estar en revoluto o sea se tiene que mover este disco se está girando pero obviamente no se ve porque no tengo el regulado aceptar y ahora vamos a dibujar el regulado que podría ser cualquier figura aquí en esta imagen está obviamente simétrico entonces nos vamos a ubicar acá vamos a hacer una circunferencia de 150 podría ser un poquito más doble clic unos 70 bien ahora voy a dibujar otra circunferencia por acá justo al centro cierto y después una línea con la letra te vamos a eliminar esto eso y vamos a ir a empalmar 5 y acá también 5 ahí tenemos terminado el boceto y necesitamos hacer ese ranurado hay varias formas yo podría crear un sketch no cierto simétrico y se podría lograr entonces por ejemplo o podríamos trabajar para hacerla más rápido trabajar con el concepto tubería entonces marcamos el camino ahí lo que está haciendo es un recorrido circular nosotros podría hacer ser cuadrado y ahí aparece la profundidad no es cierto que nosotros quisiéramos incluso le podemos dar un mayor espaciar un mayor espaciado o lo dejamos como está aquí aquí en cortar y ahí tenemos nuestro nuestra figura voy a sacar esta malla que molesta un poquito entonces acá el regí de bozo la sacamos bueno tenemos esto ahora hay que dibujar el seguidor con su estructura entonces ahora vamos a ver si esto está girando uniones revolú botón derecho animar el modelo y ahí se puede ver que el modelo está correcto entonces ahora nos vamos acá vamos a crear un nuevo componente vamos a colocar palpador o seguidor ustedes quieran ok lo vamos a dibujar en este plano que cruza transversalmente por la mitad con el disco entonces esto lo vamos a girar ahí no es cierto vamos a ocupar la herramienta de corte entonces ahí se puede ver la profundidad de este ranurado y lo que podríamos hacer acá tal vez la pieza puede ser debería ser en realidad cilíndrica entonces ahí yo comité un error vamos a hacerlo de forma cilíndrica de frente vamos a crear uno ahí está frontal entonces con la letra p vamos a calcar estas dos líneas y sirven de referencia para poder trazarnos cierto el diámetro de nuestro seguidor hago una línea de auxiliar o de construcción una circunferencia ahí de tres milímetros y ahora vamos a hacer un un extruir para acá estamos haciendo este bástegos que se está moviendo y vamos a hacerlo dos lados a este lado entonces esto podría ser necesario que llegue al fondo lo podrían dejar ahí ahora podríamos redondear si quisiesen eso por ejemplo un milímetro hay que tener precaución que toque obviamente el cuerpo ahí no lo está tocando entonces lo vamos a a suprimir o cancelar bien tenemos eso ahora nos vamos acá arriba y vamos a hacer esta estructura que esta forma de trabajo podría ser cualquiera en realidad vamos a crear un nuevo componente estructura base ok vamos a ubicarla en ese sector aunque después la podríamos correr y acá lo importante es que yo sé cuánto es el digamos la altura máxima que va a recorrer ya sabemos estas dos dimensiones letra p vamos a calcar esto con eso y con la circunferencia que es el seguidor y después vamos a hacer una ranura de centro a centro o sea de ahí y aquí no tengo el centro se fija entonces ahí letra l construimos una línea acá y la transformamos también en de construcción o de guía también se le llama y ahora sí vamos a crear nuestra ranura y esta ranura tiene que tener tres milímetros y después vamos a hacer el el espesor de la ranura que podría ser 5 aceptar bien ahora vamos a extruir con la letra e y podría ser cualquier ancho vamos a colocar bueno menos ahí como parece aceptar y podríamos tener una base pero no es necesario solamente la precaución que esta figura va a estar fija al espacio ya no se mueve y lo vamos acá entonces acá lo que hay que hacer es que primero esta figura esté en calidad de deslizar sobre esta ranura y al mismo tiempo vamos a utilizar la herramienta nueva que es que en relación de tangente entonces letra j vamos a ver cómo lo hacemos acá la mitad movimiento ese es el slider bueno no tengo puesto entonces vamos a hacer vamos a hacerlo de esa forma o podríamos correr está también a ver si no puedo correr no lo podría correr porque tengo el pin de de estar fijo no se lo vamos a mojar así entonces unión a ver eso con nos vamos a acercar al medio o acá y movimiento tiene que ser deslizante en el eje que corresponda y tení o sea está correcto entonces esta figura obviamente se sale del del límite que tiene entonces lo vamos a mojar ahí y ahora ocupamos la herramienta de ensamblar relación tangente entonces sería del palpador versus bueno aquí en este caso del borde vamos a mover si es cierto esto entonces si yo muevo esto no es cierto debería moverse o desplazarse entonces vamos a hacer la prueba animo del modelo ahí se fijan que la pieza o el ranurado está exagerado podría ser solamente acá porque la distancia lo que yo estoy viendo es la diferencia entre la circunferencia mayor del ranurado con la diferencia del menor que está aquí donde estoy marcando esa es la distancia correcta pero el hecho es que es que es que el concepto es éste básicamente un modelo muy sencillo pero él lidera enseñar cómo cómo se hace con la nueva herramienta que está en ensamblar que es relación de tangente que antiguamente se usaba con relación de contacto que era mucho más complejo pero aquí se puede ver que que funciona de igual manera bueno eso sería todo gracias por su atención